¿Qué análisis se hace del partido hoy día con Macul? Bueno, en cuanto al partido tuvimos muchas posibilidades, llegamos mucho a su área. En comparación con ellos, no tuvimos la ocasión del remate al arco, nos cerraron bien los espacios, pero nosotros no probamos desde afuera, llegábamos y no teníamos la fortuna de realizar el tiro de gol. Se notaba bastante impreciso en el último cuarto de cancha, el Nico Martínez a veces se le veía con algunas decisiones erradas, a Tomás Vivanco a veces lo notaba medio frustrado, pero ¿qué pasa con esos momentos que a la larga le han jugado en contra durante todo el torneo? Bueno, ya a esta altura del torneo ya hemos ido mejorando, se ha notado. Hemos llegado cada vez más en cuanto a los partidos y ya esperamos que esta segunda rueda podamos ya lograr un triunfo y empezar a sumar y intentar llegar a la Liga de Ascenso, que es nuestro objetivo. ¿Qué es efectivamente el objetivo de Maipú Unido? Porque de momento van últimos, lo reitero, un punto en 11 partidos. Así es, es duro, pero así es la realidad. Bueno, Gonzalo, la cámara de Pasión de Hincha es toda tuya, los saludos que quieras mandar. Un saludo para mi familia que siempre me ha estado apoyando, para todos mis compañeros de Maipú Unido y para mis compañeros de Universidad, de la Universidad de Santiago, de entrenador deportivo. Ahí está, muchas gracias Gonzalo, que te vaya bien. Gonzalo Astorga para Pasión de Hincha.